La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podía convencer A tu alma de mi padecer Pero es que no supiste soportar La pena que nos dio la misma adversidad Y así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti Pero es que no supiste soportar La pena que nos dio la misma adversidad Y así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti 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 Por ti